Hola que tal como están amigos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal en un episodio más de Pokémon Radical Red Vale antes de empezar el episodio he decidido ir a curar a los Pokémon y hacer algunos cambios Decidí hacer algunos cambios como por ejemplo me traje aquí a José que hace tiempo no lo uso Uff llevo tiempisimo sin usarlo Y quise pues envenenarlo antes de empezar el video para aprovechar la habilidad al máximo Cambié a Tania por Ben porque es el inicial y casi no lo uso y además lo tengo con la Mega Entonces para tener al menos un Mega porque venga que no he usado Megas en toda la serie Y a Persian vale me traje a Persian no le he puesto un nombre Y quiero ver que tal me va con este Pokémon vale es un Pokémon que es para usarlo más que todo para estas dos habilidades vale para nerfear a los enemigos al inicio Y puedes saber que tal me va así que vamos a ver que hay por aquí Y no me lo creo acabamos de empezar el episodio y ya sale un admin Salen dos admins Vale esa no era la chica que estaba con Brendan Venga no me vas a decir que Brendan perdió el combate o si Sería una cosa muy rara y muy fea la verdad sería muy feo Venga pues Pues no es un combate doble no es un combate doble al parecer Al parecer solo nos enfrentamos a este tipo así que Me sirve me sirve Bien vamos a empezar vamos a usar hipnosis y funciona a la primera Épico épico amigos Acabamos de dormir a manos guay al primer intento Épico de verdad Bueno vamos a bajarle el ataque y el ataque especial Y vamos a ver que Pokémon saco que la verdad no sé que Pokémon usar Podría empezar con la Mega podría usar la Mega O no O que tal si uso a José No me acuerdo que ataques tiene José Vale José tiene pues tiene ataques buenos Pero no voy a empezar con la Mega Vamos a empezar con la Mega A ver que tal nos va Y se despierta el primer intento Y usó terremoto épico Hemos adivinado el ataque que iba a usar Vale no sabía no tenía idea de que iba a usar Ese ataque Y vamos a usar un buen lanzallamas A activar la Mega y vamos a poner el solecito Muy bien Bueno diría que Vamos bastante bien aunque lo feo fue que se despertó demasiado rápido No me gustó No me gustó que se despertara tan rápido Pero bueno es lo que hay Y no lo debilitamos Tiene la banda Focus Que asco Manos No me esperaba eso de ti Evadimos el ataque Épico Épico La verdad es que vamos muy bien Muy bien No sé si acabo de tener suerte o que Bueno Si tenemos suerte Vamos a subir todas las estadísticas Ya Ok acaba de cambiar el Pokémon No entiendo por qué lo ha hecho Y saca a Houndoom No sabía que iba a sacar a Houndoom He hecho eso porque le quedaba un PS Y podíamos subir las estadísticas Y la subimos Amigos Estamos de suerte No me lo crees No me lo estoy creyendo De verdad Cómo es que está pasando esto Cómo es que está pasando esto amigos De verdad no me lo estoy creyendo Qué está pasando aquí Qué está pasando aquí Dime que somos más rápidos que la Mega Que Mega Houndoom por favor Venga que acabamos de subir la velocidad Dime que somos más rápidos Por favor Vamos No somos más Bueno creo que ese es un ataque con prioridad Creo No estoy seguro No estoy seguro Pero bueno El caso es que hemos debilitado a Houndoom Vale No hemos vuelto a hostiarnos las estadísticas Vale Sería injusto para nuestro oponente Pero bueno Uh un Mimikyu Vale vamos a usar Air Slash Con suerte lo hacemos retroceder Vale Bueno parece ser que Tiene prioridad Con ese ataque Así que hacerlo retroceder Querer hacerlo retroceder No sirve de nada Venga de verdad Bueno vamos a meterle un alza llamas Vale volvió a usar el mismo movimiento Venga Ben está Está ganando ese combate solito Venga que Ben se la está rifando de verdad Vamos y lo debilitamos Por supuesto que lo debilitamos Vamos a ver que más tienes Vamos Saca ese Mamos Wind Bueno se acaba de ir el sol Lo cual pues si es un problema la verdad Vale vamos a usar Somos más rápidos No no quiero gastar Bueno No quiero gastar todos los PPs Vamos a usar este Vale tiene un movimiento con prioridad No sé por qué no lo uso antes O bueno Bueno Tal vez pensó que iba a volver a ser lanzallamas Y por eso sacó a Hondo Vamos a ver ¿Cuál es el último Pokémon que le queda? Un Durant Vale Espero ser más rápido que ese Bueno claro que somos más rápidos Si nos hemos busteado todas las estadísticas Vale amigos Y hemos ganado este combate Épico Vale la verdad me pareció bastante fácil No sé si es porque tuve suerte la verdad Con esa bustea No me jodas No me jodas Como es que quiere combatir 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 Perdón Combatir Esta chica Vale 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 podemos usar esto Vamos a ver Que tanto le quitamos Por favor quítale muchísimo Uy golpe crítico Vale 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 Tiene una valla 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 Tiene una valla Bueno no importa Y acaba de usar Trick Room Que asco Que asco De verdad ¿Será que este movimiento Ataca primero? La verdad no sé ¿Me voy a arriesgar? Vale no No ataca primero Pero igual Igual Nos debilitaba Así que diría yo Que no hemos perdido nada Igual nos debilitaba Vale Que podemos sacar Vamos a sacar Al más lento Tengo que sacar Al más lento Vale 105 Vale creo que gana ese Vale si Vamos a enviar A Kira Vale Kira Este es tu combate Vamos Kira Es tu combate Kira Uy nos quita Demasiado Vale que es un ataque Tipo fuego Nos baja el ataque Especial No nos importa Porque tenemos Ataques físicos Somos atacante físico Así que da Absolutamente igual Por favor Sácale muchísimo Sácale muchísimo Y Vale Recuperamos prácticamente Toda la salud Y volvemos De recoger La valla Esto es Increíble Vale Bueno Aquí no vamos a Recuperar Demasiada salud Pero para mi Diría que es suficiente Vale Ese movimiento Parece ser Que siempre que pega Baja el ataque especial O es mi parecer La verdad no sé Hay movimientos Que no conozco Muy bien Pero bueno Voy a tenerlo En cuenta Para las estrategias Bien Hemos debilitado Volvemos A recoger La valla No me jodas Que asco No me digas Que se vienen Los críticos Que hago Vale Vamos Vamos a usar The sneak bomb Lo usamos The sneak bomb A ver Que Que Pensaba Lo aguantamos Es que Si lo aguantamos Vale 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 Epico Amigos Tenía que aprovechar Que estaba todavía El campo Vale Las dimensiones Han vuelto A la normalidad Así que Vamos a usar A Ben Aprovechando Que tiene Poca salud Para saber Que Pokémon Tiene nuestro Contincante Vale Vale Que asco Repair Vale 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 Activamos La mega Venga 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 Esto es un ataque Por 4 Vale Es un ataque Por 4 Y estamos Con el día Soleado Por favor Dime Que lo debilitas De un solo ataque Por favor Tienes que debilitarle Un solo ataque Que es por 4 Venga Venga Yo sé que sí Yo sé que sí Ven Yo confío en ti Eres súper fuerte Eres el inicial Por eso te elegí Y lo debilitamos Amigo Increíble Vale Me estaba poniendo Un poquito nervioso Porque la salud Iba bajando Demasiado lento Entonces dije No 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 le debilitamos Pero sí Vale ¿Qué le queda? Un Mowill Vale Nos baja el ataque Que no nos importa Por suerte Y Un buen Lanzallamas Vamos Con ese lanzallamas Espero que no tenga Movimientos de prioridad O que no sea más rápida Que nosotros Es que un Mowill Un Mowill No creo que sea más rápido Que un Charizard Vale Creo que ese movimiento Sí es de prioridad Y nos acaba de habilitar Que asco Vale No importa Ven Hiciste un buen trabajo Con ese Reaperior Y aquí podríamos Usar Abune Vamos a usar Abune Vamos a darle Un buen terremoto A ese Pokémon Vale Somos más rápidos Vale Aquí no ha usado El movimiento de prioridad Porque Bunny Es mucho más lento Que el Charizard Vale Le hemos debilitado Vale Épico amigos Este combate Ha estado Fenomenal Bueno No voy a leer Nada de eso No voy a leer Nada Uy Nos dieron La Mega Bueno Y la otra Mega Excelente Venga Si son los malos ¿Por qué me dan eso? Buena suerte Acaba de decir Buena suerte Bueno La necesitaré Supongo Uy Pero ¿Qué tenemos ahí? ¿Pero qué tenemos ahí? Tenemos a Mewtwo Vale Vale Creo que nos han sanado Por favor Deten al jefe Vale También nos sanan Nos dice lo mismo Por favor Deten al jefe Bueno Vale Otra Mega Garchomp Excelente Estamos boosteando Con Megas Y solo tengo La Mega De Charizard O sea Solo tengo De Charizard Para usar La Mega Creo que no tengo Más Dame La Piedra De Mega Evolucionar A Gardeboil No sé Donde está Creo que no la tengo Oh Dios mío Ahí está Bueno amigos Voy a dejar El combate Con Giovanni Para otro Video Espero os haya gustado Vamos a guardar aquí Creo que voy a usar Este mismo equipo Vale Voy a usar Este mismo equipo Y pues Nada más Eso es todo Espero que os haya gustado Les den un buen like Se suscriban Que eso me motiva De vacío Y hasta la próxima Amigos Chao